Señores, saludos. Atención, grupo de la prensa. Miren esto. Estoy haciendo mi trabajo para SIN. Estoy haciendo reportajes sobre la carretera. Estos agentes me paran, me piden mi carnet aún viendo mi micrófono y mi identificación. Ven acá. Deme dos segunditos. Estoy haciendo mi trabajo. Me paran, me piden mi carnet aún estando con mi micrófono y todo. Se los doy. Dos segunditos ahora mismo. Le abro lo que usted desea. Deme dos segunditos. Le doy mi carnet en la casa. Me pide la cédula. De la casa que la tiene de la mano. Le doy la cédula. Ahora me queda requisar el vehículo. Todo esto porque estoy haciendo un reportaje y me paré frente a la casa de Guzmán Peralta. Y ahora me están requisando el vehículo. Con gusto les abro el vehículo. Es totalmente ilegal esta requisación, pero con gusto se lo abro. Miren lo que están haciendo estos agentes. Tenga, revisa. Esto es increíble. 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 Totalmente un veto a la prensa. Yo realizando mi trabajo. Revisa, mi querido. Revisa. Mirenlo acá. Mi carnet en mano. Mi cédula en mano. Mi micrófono. Mi identificación. Que ando inclusive identificado totalmente de los medios S&N como también DN Digital.